¡Yep! Hola, ¿cómo estáis? Pues yo estoy muy, 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 pero que muy bien, porque por fin me voy. Y diréis, ¿dónde se va esta loca? Pues esta loca se ha montado un stage para irse de vacaciones cuatro días. Resulta que en Barcelona mañana es fiesta y me he podido coger el viernes de vacaciones también. Y me quedan cuatro días. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a ir a la Valle de Arán. Me voy a montar ahí un stage de trabajo, porque tengo un montón de trabajo, pero me da igual. Trabajaré desde allí. Me voy a ir a entrenar, me voy a ir a disfrutar. Voy a hacerlo todo, 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 todo lo que pueda para pasármelo pipa y disfrutar al máximo. No me voy a ir sola, mirad. Bueno, aquí veis que ya estoy con casi todo preparado. Tengo un lío que no veas. Voy a coger y me voy a ir con Borja Estrada, con Jaume Gumá y con Valentí San Juan. Y allí nos espera Pep Sánchez. Va a ser un bombazo. Unos días a tutiplen, a pleno entreno, a pleno pulmón. Me va a ir muy bien como entreno para la Ultratrail de Monsan, porque como sabéis, entrenar en altitud va muy, muy, muy bien. Cuando llegue aquí, pues voy a notar la diferencia. Estos días tenía tanto trabajo que me ha costado sacar horas de donde fuera para entrenar y ha sido algo, bueno, lo he pasado fatal. Pero bueno, he ido haciendo los entrenos, así que vamos bien. He ido al fisio y todo va sobre ruedas. Esperamos que el cuerpo aguante y se mantenga. Y se me planteaba un dilema muy importante. ¿Qué voy a hacer porque no tengo coche? Resulta que cuando llegué aquí a Barcelona, me vendí el coche. Dije, no puede ser del gasto que es el seguro. Aparca el coche. Un día el retrovisor roto. Madre mía, siempre había problemas. Al final dije, me vendo el coche y voy con long y con vice a todas partes. Como sabéis, mirad, aquí, aquí, aquí lo tengo aparcado. Pero cuando tengo una reunión, cuando me tengo que ir de viaje, cuando resulta que con Gordon hacemos visto lo visto y tengo que cargar material, no sé nunca cómo hacerlo. Entonces, encontré una solución. Dije, ¿cómo voy a hacer esto para tener siempre un coche disponible y el coche que yo necesite? Y entonces encontré a la gente de Quadis, que me cuidan como una reina. ¿Qué hago? Les llamo. Señores de Quadis, señores de Quadis. Resulta que necesito un vehículo para, y les explico, para llevar material de producción, para irme a la montaña a hacer unos entrenos con las bicicletas, para ir a una reunión aquí al lado. Ellos eligen el coche que menos consumo tiene y que mejor me irá y me lo llevo. Y de esta manera ahorro muchísimo. Ahí tenéis un truco que a veces me decís, ¿cómo te lo haces para organizar porque todo vale mucha pasta? Pues con trucos de este tipo. Pues nada, me voy a ir corriendo, corriendo, corriendo a buscar la furgoneta, que creo que es una Mercedes Vito, donde vamos a poner allí todas las bicis y todo. Y luego, luego, luego me voy a ir a buscar a Borja Estrada, a Valentí San Juan, a Pep Sánchez... Ay, no, Pep Sánchez no, que ya está allí. Y a Jaume Aguma. Y nos vamos a ir ya todos, 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 todos de viaje, que tengo unas ganas que me muero. Pues ya ha llegado, ya estoy aquí. Y me está esperando aquí Alex. ¿Qué tal, Alex? Bien, ¿cómo estás, Mercedes? Muy bien. Alex me cuida como una reina siempre. Y aquí tenemos preparada... Mirad, mirad, mirad. No sé si la veis muy bien. La Mercedes que nos ha dejado, la Mercedes Vito, para esta ocasión. Es que antes les he explicado que depende de la ocasión, cogíamos una cosa u otra, depende de las necesidades. Y le vamos a quitar... Mira, aquí hay unos asientos de atrás. Los vamos a quitar ahora para poder poner las bicis. Y luego me voy corriendo a buscar a Valentí, a Borja, a Jaume y nos vamos para allá. Pues no veáis qué bajona, solo salir del concesionario y mirad, una cola que no flipa. Bueno, me despido, a disfrutar que son dos días. Nos vemos en el próximo vídeo que va a ser mañana.